En este vídeo os voy a explicar las diferencias entre números primos y números compuestos. Decimos que un número es primo cuando solamente tiene dos divisores, la unidad, o sea, el uno y el mismo número. Por el contrario, un número es compuesto si tiene más de dos divisores, 3, 4, 5, etc. A continuación vamos a calcular los divisores de 31. Por supuesto, el 1, que es divisor de todos los números, y el mismo número, el 31. No tiene ningún divisor más. Para saber si son divisores, la división tiene que ser exacta. El resto o residuo tiene que ser 0. Si dividimos, no es necesario, pero lo voy a hacer para que lo veáis mejor. 31 entre la unidad, entre 1, es igual a 3 por 1 es 3, hasta 3 es 0, bajamos el 1. Y 1 por 1, 1, hasta 1, 0. La división es exacta. Por consiguiente, el 1 y el 31 son divisores de 31. 1 por 1 es 1, hasta 1 es 0, 1 por 3 es 3, hasta 3 es 0. La división es exacta. Por consiguiente, el 1 y el 31 son divisores de 31. A continuación vamos a calcular los divisores de 12. Hemos dicho que el 1 es divisor de todos los números. El 2 también. Mirad, os tenéis que saber los criterios de divisibilidad. En la descripción de este vídeo os he puesto un enlace con dichos criterios. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en cifra par. El 12 termina en cifra par. Si divido 12 entre 2, a 6, 6 por 2 es 12, hasta 12 es 0, de resto es 0. Entre 3 también. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. 2 más 1, 3. 3 es igual a 3. Si divido 12 entre 3, a 4. 4 por 3 es 12, hasta 12 es 0, de resto es 0. El 4 también. 12 entre 4 es 3, 3 por 4 es 12, hasta 12 es 0. Luego el 6 también. 12 entre 6 a 2, 2 por 6 es 12. Y por supuesto el 12. Mirad, como el primer número solamente tiene dos divisores, o sea, la unidad, el 1 y el mismo número, decimos que es un número primo. ¿De acuerdo? Por el contrario, como el número 12 tiene más de dos divisores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12, decimos que es un número compuesto. Lo vamos a escribir aquí, en la parte inferior. Ahora, para terminar, voy a escribir los números primos del 300 hasta el 400. Mirad, tenemos el 307, 311, 313, 317. Al saberos los criterios de divisibilidad, es muy sencillo sacar los números primos. 331, 331, 331, 337, 347, 349, 353, 359, voy a seguir de la parte inferior. 367, 373, 379, 383, 389, y 397. Repito, tenéis que aprenderos los criterios de divisibilidad. Uno de ellos dice, un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Si os dais cuenta, ninguno de estos números termina en 0 o en 5.